muy buenas a todos colegas de youtube y bienvenidos al nuevo vídeo más de dragon ball sparking 0 continuamos con esta saga de vídeos que ya sabéis me está encantando hacer pues combates personalizados porque la gente pues hace un montón de estas cosas y flipas las de cosas guapas que hacen y en esta ocasión chicos vamos a hacer la visión de son guan y son guan definitivo que en este caso pues tenemos un mod en gohan definitivo que es gohan bestia así que pues vamos a jugar con estos dos así que comenzamos let's go creo que empezamos con cojas del futuro el despertar de son guan arriba son guan ahí estamos te lo advierto seguro que vuelve pronto veo al menos una cara conocida porque estoy no ten cuidado podría acabar muerto qué está pasando tiene más monstruo que antes más monstruo que cojones no puede ser no olvides que hay un límite de tiempo son guan y cojan definitivo o sea cojan bestia vale pues somos y somos gohan de del futuro e imagino que podemos cambiar que me gustaría cambiarlo para que veáis el mod un poquito más selección vale se transforma en super saiyajin super saiyajin ¿puedo cambiar? no puedo cambiar o sea está bloqueado así pues nada potenciación al límite justo cuando venía lo mejor del ultimate ahora aparece ojo los ojos por favor están super bugs tengo un mal presentimiento no de dónde viene todo este poder ya es hora de que me vengue de ese miserable son guan tenemos a boya tenemos a celi tenemos a bu son guan y los demás han agotado toda su energía en este combate a muerte su única esperanza what the fuck ahora empieza el combate de verdad dime que controlamos ahora guan bestia no uno menos ¿puedo cambiar? cambiamos la estrella del vídeo gohan bestia 13.700 casi nada ¿lo hemos desviado? brutal eh coño ahora que se nos va muy rápido la cpu eh ¿coño ahora que se te anima a la cpu eh vamos a amar chau le hemos dado ahí ya no cuela dos veces uno menos ahora no le doy tío te tenían que arreglar lo del suelo porque parece que esté como joder se ve el suelo tío o sea las texturas ya me entendéis tenían que arreglarlo tío brutal el Gohan bestia no he podido esquivarlo cómo es que no le he dado cómo es que no le he dado esa es la pregunta Pumiyasao histórica dónde está tío no lo veo ahí está vaya pedazo de ultimate sinceramente este juego se lo han currado salvo la historia que les falta un poquito la verdad hay que decirlo y faltan cositas pero el juego está guapo está guapado muy guapado madre mía lo que quita tú bastante easy la misión la verdad pero guay está muy guay jajaja qué te parece esto sí que sabéis dar espectáculo no está mal guau hoy tengo energía de sobra y ahí está pues con esto chicos concluimos el vídeo de hoy gracias por ver puedes dejar un like que no cuesta prácticamente nada compartir el vídeo suscribiros y nada nos vemos en el siguiente vídeo chao